Mara Lobatón ha dejado saber en más de una oportunidad la buena relación que tiene con Jefferson Farfán, papá de sus hermanos. El seleccionado no duda en felicitarla tras la llegada de la pequeña Siana. Sí, conversamos, tenemos un poco de comunicación, pero no me saludó a mí directamente como estaba en sala de operación, mi teléfono estaba perdido por todas partes. Saluda a Jona y me mandó sus saludos con Jona, pero yo sé lo mucho que él también nos estima a nosotras. Se convirtió en madre hace dos semanas. La llegada de su pequeña reunió a la familia después de tiempos difíciles. Melissa Cluj es una abuelita consentidora que se desvibe en atenciones para su engreída. Ellas quieren que le digan nona, entonces mi papá también dice que como mi mamá le van a decir nona, a él que le digan nono. En verdad sí, mi mamá está enamorada de Siana y me la quiere robar cada vez que puede. Fui el fin de semana a su casa y ni bien llegué, como que me la quitó de los brazos y se fue con ella a su cuarto, a mí me dejó abajo tirada. Las Cluj protagonizaron esta tierna imagen. La bisabuela de Samara pudo cargar a la pequeña. Esta instantánea quedará para el recuerdo. Mi mamá es un ángel para nosotras y que haya cargado a Siana para mí significa muchísimo. Me gustaría que viva muchísimos años, en verdad a quien le gustaría que sus familiares sean inmortales, eternos. Y es un recuerdo que va a quedar para Siana para toda la vida. Conocer a su tatarabuela, o sea, ¿quién tiene privilegio? Una cosa es una bisabuela y el día a otro. La tatarabuela, en verdad, Siana está bendecida por donde la vea. Gracias.